¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola Banotrali Única y gracias por escoger este video. En este episodio pues les voy a mostrar cómo hacer varias macetas cuadraditas totalmente fáciles, súper bellas y espero que de verdad les gusten. Si eres nuevo a mi canal no dejes de suscribirte para más videos como estos y por favor regálame un like y dejes sus comentarios para que YouTube pueda recomendar este video. Veamos. Yo conseguí para crear todas estas pues yo conseguí este plástico que me lo ayudé muchísimo. Estas dos limas ya las conseguí en Walmart. También puedes conseguir una roca en la Dollar Tree que les voy a enseñar más adelante. Después también conseguí esta cajita en la tienda de Dollar Tree que me costó solo un dólar para ayudarme a hacer moldes. Pero yo recomiendo mejor que usen plástico. Las maderas como que no son muy buenas. Ahora también conseguí este plástico en la tienda de Dollar Tree y este concreto en Lowe's por dos dólares. Entonces después voy a necesitar estos envases para hacer mis moldes. Si no tienes algo así, plástico, puedes conseguir el verde que es normalmente las mantequillas. O puedes usar también para hacer el molde de adentro puedes usar este plástico, este cristal. Y para hacer más moldes voy a estar usando estos pequeños envases plásticos como ustedes pueden ver. Así, ¿verdad? O si no puedes conseguir uno de esos también pues esta misma botella que ustedes ven atrás la puedes picar por entrego y así puedes tener tu envase. Voy a usar este plástico también que está muy bueno que me ayuda muchísimo. Estas botellas pues las voy a rellenar de agua para que me ayude a sostener el fondo, el medio, para que me ayude a tener el envase y no se pueda mover. Y me ayuda muchísimo. Ok, ahora pues lo que voy a hacer es que voy a conseguirme este straw. Este straw me lo voy a recortar en varios pedacitos así como ustedes pueden ver y más adelante lo voy a enseñar. Entonces, este envase lo que ustedes voy a hacer es que lo voy a forrar con este plástico. El plástico normalmente me va a ayudar muchísimo a deslizarlo ya cuando la roca, ya cuando la maceta esté bien como estilo roca, bien dura, pues el plástico me va a ayudar a deslizarlo. Ok, es normalmente para que lo que yo uso. Y así mismo, si no consigues un envase como este, puedes conseguir estas que las venden en el Dollar Tree. Son plásticas, simplemente le quita lo de adentro y ya. Ahora, para mi envase voy a necesitar tape y un pedacito de esto, de este straw, de este solvente, porque voy a hacer como un taconcito a todos mis envases que voy a poner dentro de las ma... Para crear mis macetas, porque eso me va a ayudar a que la maceta no llegue hasta el final. Entonces, se fija como un stop para que me haga como lo que yo quiero. Entonces, pues voy a adquirir un envase plástico como este y le voy a agregar una taza de concreto más un cuarto de agua. Y así lo voy a revolver así poco a poco como ustedes pueden ver. Ahora, si ustedes lo ven un poquito seco así, no se preocupe, síganle agregando muy poquita agua, poquito a poquito, ¿verdad? Hasta que ustedes puedan adquirir su mix, ¿verdad? Su mezcla. Entonces, pues, yo lo que hice fue que le agregue otro poquito de agua y le agregue otro poquito de mix. Pero, normalmente para este tamaño de esta maceta, usted usa una taza de mezcla de concreto más un cuarto de agua. Y ya, eso es lo que más o menos ustedes pueden usar para tener esta mezcla. La mezcla tiene que lucir así como ustedes pueden ver, más o menos así. Ahora, si se te pasa de un poquito de agua, simplemente lo que tienes que hacer es botar el agua que tienes en exceso y ya más nada y puedes seguir usando la mezcla. En este momento, pues, estoy depositando toda la mezcla dentro del plástico, como ustedes pueden ver en pantalla. Y la estoy depositando poco a poco sin ningún apuro. Luego que deposite toda la mezcla, pues, le haces un shake así para que se ponga al mismo nivel. Ahora, pues, le voy a poner mi envase adentro con el taconcito y voy a presionar hacia abajo. Y simplemente la mezcla va a subir hasta donde tenga que subir. Y no tienes que hacer nada más. Simplemente tienes que presionar hacia abajo y agregarle algunas roquitas para que se pueda sostener hasta que se seque. Y así no se pueda mover. Ok, preparé otra mezcla muy parecida a la otra. Y para agregarla a este envase plástico que fue que compré en el Dollar Tree. Y se parece muchísimo a la otra envase anterior. Pero si no tienes de la mantequilla, ese envase de mantequilla, puedes conseguir esto en el Dollar Tree. En el Dollar Tree te dan 3 por 1 dólar. Así que te va a salir muy beneficioso. Después de ponerle estas roquitas, lo pones a secar en el sol durante 7 días. Es lo más recomendable. Me encanta este envase. No sé tú, porque me encanta que tiene esas vuelticas así alrededor. Entonces, como yo veo que está como dos en uno, yo decidí recortarlo en el medio. ¿Verdad? Entonces, esas vuelticas que ustedes ven así en cada esquina, pues yo lo que hice fue que las uní. La diferencia de las otras es que esta envase no es alta, pero es más ancha. Pues entonces usé la misma cantidad de mezcla. Entonces, pues lo que hice fue que nada, lo revolví así poco a poco. Le tuve que agregar un poquito más de agua y para llegar a la consistencia que yo quería adquirir. Como este envase es más bajito que los otros, pues yo no usé un taconcito para ponerle detrás de este envase. Simplemente traté de manipularlo muy bien para que no llegara hasta el final. ¿Verdad? No presioné mucho y entonces pues le puse varias roquitas, ¿verdad? Para que pudiera sostenerse. Como este envase es más grande que los demás, pues este sí lleva tres tazas de mezcla. Adicional, pues lleva de cuatro onzas a seis onzas de agua. Eso viene siendo como media taza de agua o un... Sí, media taza de agua o un poquito más. Pero lo que le aconsejo es que no lo eche todo de una vez. Echa un poquito de agua primero, después otro poquito más. Ve revolviéndolo poco a poco para que puedas tener la mezcla que deseas, que deseas adquirir. Para que no sea o muy seca o muy mojada o muy llena de agua, ¿ves? Así vas a evitar muchos dolores de cabeza. Pero sí, si quieres tú puedes hacerla en el mismo sitio. No tienes que coger un envase y traspasarlo para otro sitio. Este envase es más grande, pues yo usé una caja de cartón que se usa para la leche o para los jugos que ustedes normalmente usan en sus casas, ¿verdad? Entonces yo la llené de agua. Y como esto pesa mucho, pues yo le agregué estos taconcitos. Le agregué esta vez como cuatro. Es para que no llegue hasta el final porque no quiero que la maceta abajo me quede muy fina y después se me vaya a romper. Entonces pues usé estos, le puse como cuatro taconcitos para que no llegue hasta el fondo. Lo dejé secar bajo sol por lo menos siete días. Mientras que se seque, pues voy a estar haciendo esto mientras tanto, ¿verdad? Voy a coger un pedazo de foam en blanco. Como voy a usar flores de mentira o verde de mentira, este foam en negro me va a hacer, va a lucir como si fuera la tierra. Puedes usar también color marrón, así se ve un poquito más como tierra. Y me va a ayudar muchísimo. Yo sé que me va a ayudar mucho para que de lejos no se vea en blanco, sino se vea como tierra. Y después de eso, pues voy a estar pegándole estas roquitas en blanca, que tú también lo puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree. Y esto también lo puedes poner, es como una hierbita que venden en la tienda de Dollar Tree. No sé si las vais a usar, pero bueno, vamos a ver. Entonces, estos verdes los conseguí en la tienda de Dollar Tree más Walmart. La gran mayoría de mis verdes los consigo en Walmart, porque Walmart como tiene los verdes como que se ven más reales. Dollar Tree lo tienen un poquito más fake, entonces no me gustan mucho. Pero todos estos verdes me costaron un dólar cada uno, y eso me ayuda porque la idea es que estos videos es para que ustedes puedan tener algo decente en su casa y totalmente barato, ¿verdad? Para que no gasten mucho dinero, porque ese es el propósito de este video. Es para que ustedes puedan hacerlo fácil, sencillo y sumamente barato. Ok, entonces, pues este verde, este sí lo conseguí en el Dollar Tree. No se ve tan, como tan real, pero no importa, no se ve tan mal. Pero bueno, así lo que hice fue que los corté, ¿verdad? Para que se vean así, bien corticos. Para que estén totalmente paraditos en todas las macetas. Entonces los voy a estar insertando. Ya cuando terminen de secarse mis macetas, pues los voy a insertar dentro del foam. Y después, con el foam, los voy a insertar dentro de la maceta. Ok, ya pasaron 7 días y ya mis macetas lucieron así, como puedes ver en pantalla. Ya yo la había ya desalojado un poquito, solo pude quitarlo muy bien. Bien, como puedes ver, el plástico me ayuda muchísimo a quitarlo. Ahora, esta es la manera más o menos que ustedes tienen que hacer para desalojarlas. Ver, haciéndolo poquito así, bien poquito, bien suave. También en el medio presionen hacia abajo para que pueda salir su maceta. Y miren qué cosa más linda, mi gente. Eso quedó tan lindo, tan perfecto. A mí me encantó mi maceta. Bueno, no sé si a ustedes les gustó. Si te gustó, mi gente, dale like a este video y comparte este video con otras personas. Y este trabajo ustedes lo pueden hacer con sus niños. Simplemente les aconsejo que usen guantes y usen tapabocas para que no inhalen el polvo. Esta piedra lo que ayuda es a afilar las rocas, ¿verdad? Entonces, pues me va a ayudar muchísimo a nivelar los lugares que no quedaron muy bien. Y me ayuda muchísimo. Y lo puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree también. Lo mismo hice con la más grande, con la maceta más grande. Como puedes ver, mira qué linda me quedó. Simplemente lo que estoy haciendo es ahora suavizando esta parte de arriba para que se vea muy bien. No tengo que suavizar ni las partes de al lado tampoco porque no necesito hacerlo. Lo mismo hice con la otra vasija que era verde de la mantequilla. Esta lima que conseguí en el Walmart, pues también la usé para terminar este proyecto. Para casi finalizar este proyecto porque todavía me falta pintarla. ¿Verdad? Usé pintura normal, no spray, porque parece que el spray como que no lo hacía muy bien. Pero yo usé pintura normal, la pintura que siempre uso para todos mis proyectos. O también puedes usar pintura que usas para pintar las paredes también y ayuda muchísimo. ¿Ok? Ahora voy a estar recortando el pedazo de foam que va a ir dentro de las macetas. ¿Verdad? Voy a recortar un pedacito así como este. Lo voy a limar muy bien para que pueda encajar. Entonces tú le vas a aplicar un poquitico de glue de pega para que no se mueva cuando tú estás poniendo las flores. ¿Verdad? Y te va a ayudar muchísimo la pega de wax o puedes usar cualquier otro tipo de glue. ¿Ok? Ahora voy a poner los verdes. Voy a estar recortándolo bien pequeñito para que se vean como una macetita bien chiquita. Entonces voy a estar primero empezando por dentro y después voy a continuar hacia los bordes, hacia la esquina. Y recuerde que las esquinas póngale lo más chiquitico que tengan para que no se vea la parte de adentro. Y después pues tú más o menos tienes la idea. Este verde que se está usando mucho en oficinas, si ustedes lo pueden conseguir en la tienda de Dollar Tree, te cuesta totalmente un dólar. Así que está muy lindo y mira qué bello le deja este detalle a esta macetita pequeña. Esta es una de mis favoritas. Después terminé agregándole algunas roquitas, ¿verdad? Que como les dije al principio que iba a usar. No tuve que usar el verde ese para nada en este proyecto, quizás en otro sí. Pero en este proyecto no tuve que usar nada, simplemente rocas y más nada. Ustedes, pero esta fue la que más me gustó. Esta es mi favorita, no sé ustedes. Pero bueno, yo le animo a ustedes que hagan más o menos algo así parecido y yo sé que les va a encantar. ¡Suscríbete al canal! Hola, muchísimas gracias por su atención. Por favor, no dejes de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao!